Prueba más contundente hasta el momento en el juicio del exdiputado Juan Antonio Hernández. Se trata de un video que el miembro del cártel de Los Cachiros asegura grabó con la cámara de un reloj durante una reunión con el exdiputado hondureño. Fue el testimonio más esperado de la semana. El exjefe del cártel de Los Cachiros dijo en corte hoy que en el 2009 le pagó entre medio millón y 600 mil dólares al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, a cambio de protegerlo de la extradición a Estados Unidos. David Leonel Rivera Maradiaga, quien está preso en una cárcel norteamericana esperando su juicio desde hace cuatro años, dijo además que el expresidente hondureño también lo ayudó a lavar dinero que provenía del narcotráfico. Según el testimonio de Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, además le pagó a Pepe Lobo para que diera a su cartel los contratos para la construcción de carreteras en Honduras. De esta manera los Cachiros podían limpiar el dinero adquirido con la venta de la droga. Rivera Maradiaga logró grabar con una cámara en su reloj de muñeca videos que el jurado vio hoy sobre unas reuniones con el acusado en este juicio, Tony Hernández, el hermano del actual presidente de Honduras. En los videos se puede observar a Tony Hernández con unos papeles en la mano que según el testigo eran contratos de empresas fachada, creadas para lavar dinero procedentes de la venta de drogas y en ellos se escucha a Hernández preguntar si había copias de esos contratos. En el contrainterrogatorio la defensa cuestionó la credibilidad de El Cachiro, quien es responsable de 78 asesinatos en Honduras. El Cachiro dijo además haber ganado 50 millones de dólares con el narcotráfico, pero haber perdido la mayoría de este dinero en sobornos, entre ellos 50 mil dólares al acusado y otros 150 mil al actual presidente hondureño. Dijo además que tenía 4 millones de dólares escondidos en alguna parte de Honduras. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. El expresidente Porfirio Lobo Sosa y el presidente Juan Orlando Hernández no son los únicos políticos mencionados por los testigos de la fiscalía en el juicio de Tony Hernández. Este viernes el líder del cártel de Los Cachiros, Davis Leonel Rivera, mencionó a varios diputados y funcionarios de la administración Hernández. En el séptimo día del juicio de Juan Antonio Hernández en los Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York presentó ante el estrado a Davis Leonel Rivera Maradiaga. Inició su testimonio expresando que el diputado Oscar Nájera lo protegía ante un posible arresto en el departamento de Colón. El congresista quitaba operativos de la policía y el ejército cuando el capo se lo pedía. Agregó que apoyó a los políticos hondureños Milton Puerto, Arnaldo Urbina, Reinaldo Economo, Freddy Nájera y Carmen Rivera. El exjefe del cartel de Los Cachiros aseguró que en el 2009 pagó entre 500 mil a 600 mil dólares al expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa y su hijo Fabio Lobo para lavar dinero de la droga y que lo protegieran de la extradición a los Estados Unidos. El fiscal le preguntó de dónde provenía el dinero. Respondió de la ganancia de la cocaína, señor, y agregó que por ello tenían cuentas bancarias en Banco Continental de la familia Rosenthal a nombre de terceras personas. Cuando el turno fue para la defensa de Tony Hernández, el abogado Malón le preguntó cuánto dinero había ganado por traficar 130 toneladas de cocaína. El imputado respondió, 50 millones de dólares que están invertidos. A la pregunta de Malón, donde El Cachiro respondió, en los políticos, en el acusado y Juan Orlando Hernández, a quien le di 250 mil dólares. Más allá del soborno a Jó, compré casas, un avión, ropa, joyas, regalos para mis novias. ¿Queda dinero? Preguntó el abogado. A lo que Devis respondió, sí, lo retiré de los bancos después que la OFAC nos mencionara. Cuando fue interrogado sobre la fecha que sacó el dinero, Maradiaga dijo, el director del Banco Continental me dijo que estaba a punto de congelarse nuestros fondos para poder retirarlos justo antes, alrededor de 100 millones de lempiras. Entonces, unos 4 millones de dólares estadounidenses, preguntó Malón. Devis Maradiaga detalló, no sé el tipo de cambio. Jaime Rosenthal me lo dio en efectivo. También confesó que entre 2010 y 2013 sobornó a Fabio Lobo con 300 mil dólares por contratos con el gobierno de Honduras. Lograron obtener 250 millones de lempiras mediante los contratos emitidos a la empresa principal de Los Cachiros, Inrimar. En el interrogatorio efectuado por la Fiscalía detalló uno de sus encuentros con Juan Antonio Hernández en un restaurante de Tegucigalpa. Entonces, en esta reunión en Tegucigalpa, ¿cómo la grabaste? ¿Cómo grabaste la reunión en Deniz? Preguntó la fiscal. Con mi reloj en mi brazo, respondió Devis Rivera. ¿Dónde conseguiste el reloj? Le consultaron. Lo compré. Acotó. Y luego, ¿le distes la grabación a la DEA? Le preguntó la fiscal. Sí, expresó el líder de Los Cachiros. Rivera Maradiaga aseguró que el cartel de los hermanos Valle quería asesinar al presidente Juan Orlando Hernández porque no les atendía el teléfono tras ayudarlo en su campaña. Se enteró del complot en el 2014 durante una reunión con Arnulfo y Luis Valle en el Espíritu Copán. Lo querían matar porque una vez que salió presidente no les contestaba el teléfono después que lo apoyaron en su candidatura, afirmó el cachiro a la fiscalía. Indicó que no ayudó a los hermanos Valle en su plan porque ya para esa fecha cooperaba con la agencia estadounidense antidrogas DEA y porque nunca estuvo en mi mente matar al presidente de mi país. Devis Maradiaga reveló en la audiencia que Reinaldo Economo, diputado del Partido Nacional, le transmitió que el presidente había escuchado los rumores. Economo se comprometió a ayudarlo para aclarar todo. Según Rivera, Economo cumplió su palabra y lo llamó cuando estaba con el presidente. En la llamada, Devis manifestó, Agregó que conocía a Economo desde el 2004 cuando él le ayudó a quitar una orden de captura en su contra a través de sobornos pagados a jueces. Devis indicó que le pagó a Economo entre 50 a 60 mil dólares por la ayuda. En su testimonio ante el tribunal, Maradiaga señaló Invertimos en propiedades, vehículos, casas, en sobornos al acusado Tony Hernández, a Juan Orlando, presidente de Honduras, a políticos, a miembros del ejército, incluso Julián Pacheco Tinoco fue sobornado señor y miembros de la Policía Nacional. Devis Leonel Rivera Maradiaga admitió estar detrás de al menos 78 asesinatos. Hace cuatro años, selló un trato con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para entregar pruebas de un esquema de corrupción que hay en Honduras. Como acabamos de informar, la Fiscalía presentó el video de la reunión entre el líder del cárter de los cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, con el exdiputado Juan Antonio Hernández, en un restaurante de Tegucigalpa. El video muestra el rostro de Tony Hernández sentado en una mesa en el restaurante con Devis Maradiaga y el abogado Oscar Ramírez, alias El Alero, para discutir una deuda del gobierno contraída por el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Tony aparece vistiendo una camisa manga larga, doblada hasta su antebrazo. En la muñeca izquierda luce un reloj, mientras en su dedo anular, de su mano derecha, se le mira su anillo de compromiso, sin darse cuenta que estaba siendo grabado. Hernández escucha atento la conversación. En momentos mira su celular, modelo BlackBerry, color negro. Hablamos con las autoridades, hablar con ellos, para que ellos como autoridades sepan de la propuesta que tenemos, lo contratado, lo pagado y lo que nos deben, dicen que le des luz verde. Son algunos fragmentos que se logran identificar de la conversación debido a la baja calidad de captura de audio y video del dispositivo en el reloj que portaba Devis Leonel Rivera Maradiaga. El diputado Oscar Nájera negó que diera órdenes a policías y militares para que custodieran cargamentos y envíos de droga en el departamento de Colón. Yo no le puedo dar órdenes a ningún policía, ningún militar, porque yo no soy autoridad del Ejecutivo, sino un parlamentario por más de 30 años, dijo Oscar Nájera a Radio América. El exlíder de los cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, ya lo escucharon ustedes, es decir, la declaración manifestó hoy que el parlamentario le brindaba protección. Nájera manifestó que las declaraciones del narcotraficante lo tienen sin cuidado. Reiteró que conoce a los cachiros y a su familia desde niños. Sin embargo, negó que haya estado involucrado con cualquier actividad ilícita que hayan realizado. Un asesino no va en consecuencia con mis características personales, aseveró el diputado del Partido Nacional, Oscar Nájera. Mientras tanto, el diputado Milton Puerto, que también fue señalado en esa declaración de Devis, afirmó, en mi vida he tenido contacto con gente ligada al narcotráfico. Esas fueron las palabras iniciales del diputado Milton Puerto. Falta un millón de veces a la verdad de Devis Leonel cuando menciona el nombre de Milton Puerto o Ceguera. Jamás, nunca hemos tenido ningún nexo, ni necesidad de algún tipo de cosas que nos relacionan con el narcotráfico, apuntó Milton Puerto. Enfatizó que lamenta que se haya mencionado su nombre en las declaraciones de Nueva York. Dijo que desde que egresó de la universidad se ha dedicado a la ganadería. Además, manifestó que no conoce y nunca ha sostenido cualquier tipo de comunicación con el ex líder de los cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga en declaraciones a la estación HRN. Lo manifestado por el señor Milton Puerto. Después de los señalamientos de Devis Leonel Rivera Maradiaga, el diputado Reynaldo Economo afirma que está abierto a cualquier proceso de investigación nacional e internacional. Y aquí voy a ser claro y los abogados que me están escuchando saben que es cierto. No soy ni he sido juez. No soy ni he sido fiscal. No soy ni he sido representante legal. De él ni de ninguna de sus empresas. Y es tan fácil de corroborar esto que ustedes pueden ir a cualquier juzgado, a cualquier tribunal y ver en cualquiera de estos casos si yo representé a él o algo que tenga que ver con la familia de él. Así que rechazamos categóricamente. Pero sí soy claro. Aquí estoy. Aquí estoy. Le he pedido a nuestros amigos, abogados que nos están acompañando que se apersonen, para que cualquier proceso de investigación nos sometemos. Economo manifestó que está listo para defender su dignidad y la de su familia. Indicó que se están ensañando con su persona, que lo único que ha hecho es luchar por Honduras, pero que responderá por sus actos y dará la cara. Negó haber recibido dinero. La defensa de Tony Hernández también tuvo una participación protagónica este día y la resumimos en esta historia que nos cuenta Vicente Turcios. En el séptimo día del juicio seguido por una corte de Nueva York contra el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández, la defensa del imputado argumenta que a todas luces el juicio sigue careciendo de pruebas y evidencias suficientes. Ha quedado de manifiesto el afán de venganza y el odio que sienten aquellos que perdieron sus riquezas malavidas, aquellos que asesinaron a sangre fría y hoy nos confiesan con naturalidad sus crímenes, puntualiza la defensa de Tony Hernández. Este viernes el narcotraficante hondureño David Leonel Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, fue interrogado por la Fiscalía y por la defensa del acusado. Y pese a estar bajo juramento, señala la defensa de Tony Hernández, le mintió a todos, al jurado, al juez y demostró su poco respeto por la justicia de Honduras y de los Estados Unidos. Mintió deliberadamente respecto al video filmado por el mismo con un reloj espía en el restaurante Denny de Tegucigalpa, a inicio de febrero de 2014. Dijo haber entregado el video el mismo día a los agentes de la DEA cuando en realidad lo hizo su abogado el 28 de febrero de 2014, es decir, casi un mes después. Según el abogado de Tony Hernández, la propia Fiscalía se decepcionó por el falso testimonio del Cachiro, al percatarse que había sido descubierto en su pretensión de engañar al juez y al jurado. Dijo una y otra vez, me confundí. La defensa de Tony Hernández insiste en que se está ante testigos cooperantes que tienen sed de venganza, mucho odio y un afán por obtener una rebaja a sus condenas. El Cachiro admitió que tiene escondidos más de 100 millones de lempiras de las ganancias de sus negocios sucios, que sobornó a políticos, militares, policías y banqueros, que mató a 78 personas. Reconoció que existió un plan para matar al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, conspiración que no se concretó por la intervención del FBI y el ex embajador James Neelon. Reconoció que se entregó a la DEA después del triunfo electoral de Juan Orlando Hernández Alvarado. Asimismo, aceptó después de ver el video que en ningún momento habló de narcotráfico con Tony Hernández, a quien conoció ese día. Tony Hernández se ha declarado no culpable desde su captura el 23 de noviembre de 2018 y se ha sometido a juicio para demostrar su inocencia y limpiar su nombre. En un comunicado emitido este viernes, el Comité Central del Partido Nacional reconoce la lucha que ha emprendido el presidente Juan Orlando Hernández contra el crimen organizado y el narcotráfico, misma que ha dejado resultados contundentes, siendo el más claro ejemplo la drástica reducción de la tasa de homicidios en el país. El Partido Nacional define su posición en contra de la infame propuesta de la oposición, que no es más que un golpe de Estado disfrazado de la figura de juicio político. El partido llama a los hondureños a mantener la calma y a no reaccionar ante los intentos de la oposición de generar inestabilidad y caos en la República. Sucesos más adelante aquí en el Noticiero Líder. Y en nuestra sección, un día como hoy, le contamos cuál fue la investigación que le permitió al venezolano Baruch Benacerraf a ganar el Premio Nobel de la Medicina en 1980. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza de Conoce, Te Entiende. En 1980, el venezolano Baruch Benacerraf gana el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones en la genética de las células humanas y su relación con el comportamiento del sistema inmunológico. Sus descubrimientos son cruciales para establecer los principios de la compatibilidad entre diferentes tipos de sangre. El premio de la Academia de Ciencias de Suecia le fue otorgado conjuntamente con los científicos George Snell y Tim Dussett. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza de Conoce, Te Entiende. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. Música El precio del dólar y el euro fue presentado por Back Credomatic Ahora para pagar solo necesitas tu celular, nada más Migración forzada, embarazos prematuros, trabajo forzado y violencia Son parte de las dificultades históricas para más de un millón de niñas en el país Que a diario sufren por el simple hecho de ser del sexo femenino Según organizaciones nacionales e internacionales que este 11 de octubre conmemoraron el Día Internacional de la Niña Recordando la deuda histórica del Estado por proteger los derechos de las menores hondureñas Doña Bessi reconoce los retos que debe enfrentar por el simple hecho de ser mujer en Honduras Ella relata que debió superarse con esfuerzo desde pequeña Y hoy junto a su hija de apenas 10 años se dedica a la venta de golosinas Con el que ha logrado que su pequeña curse el quinto grado y aspira a estudiar una carrera profesional Yo como mamá es lo principal para ella porque es el futuro y también le enseño a trabajar Para que algún día ella se aprenda de todo, es bueno aprender de todo un poco Sin embargo no todas las niñas corren con la misma suerte Cifras escalofriantes revelan que Honduras sigue sumida en violaciones a los derechos de menores Y que en su mayoría son niñas de menos de 17 años Según expertos son los patrones culturales los que inciden en que por ejemplo Cada 3 horas una niña se convierta en madre en el país Solo en 2018 se registraron 26.800 partos de niñas de entre 10 y 19 años Este es un dato que tiene que indignarnos, que tiene que decirnos Tenemos que cambiar estas cifras Porque además el 41% de mujeres jóvenes en Honduras Sufrieron violencia sexual en su infancia Este embarazo adolescente está muy ligado a lo que es el abuso sexual Un abuso sexual que se da en la familia Que siempre está ligado a alguien muy cercano a la niña Es por eso que en este día queremos alrededor del mundo como plan internacional Convocar a todos los ciudadanos del planeta a decir Tenemos que pensar en este 52% que son parte de la población y que son en su mayoría mujeres La deuda es histórica, continúa ese defensor de derechos de los niños Quien agrega que otro resultado es la desigualdad social Que obligó a que más de 20.000 menores retornaran después de emigrar Huyendo de la violencia que se ensaña con las niñas de Honduras Tomaron la decisión de cruzar fronteras Y de esto más del 40% son niñas Quiere decir que están expuestas en un camino, en un tránsito Hasta poder cruzar frontera para protegerse Y poder garantizar esa protección integral que el Estado de Honduras ha sido incapaz de brindársele El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Niñas Para recordar las dificultades en las que se encuentran las menores de todo el mundo en su día a día La situación es alarmante Se estima que del millón de niñas que hay en el país Apenas el 50% tiene acceso a la escolaridad De ellas, únicamente 3 de cada 10 logra terminar el sexto grado Gabriel Andino, Telenoticias La triste realidad de las niñas en nuestro país Una menor de edad es investigada En un crimen que se produjo ayer contra una ama de casa Los detalles más adelante El precio de los combustibles es presentado por La super recarga de Tigo Pídela desde 25 lempiras Tigo en todo lo que te mueve Tigo en todo lo que te mueve El precio de los combustibles fue presentado por La super recarga de Tigo Pídela desde 25 lempiras Tigo en todo lo que te mueve La dirección de investigación criminal Investiga si realmente La asesina de una ama de casa En la colonia La Pradera de la capital Es una menor de edad que estudia en el Instituto Central Vicente Cáceres Y de ser cierta esta versión Procederán a su captura Sin embargo, criminalista No descarta la posibilidad de que la persona que disparó Ocho veces contra la fémina Hasta acabar con su vida No sea estudiante Sino alguien que utilizó el uniforme centralista En el Día Internacional de la Niña La Dirección Policial de Investigaciones busca A una niña hondureña de 17 años Sospechosa de asesinato En perjuicio de la señora Melani Celeste Corea De 22 años A quien le disparó con arma de fuego Lo que le puedo referir es que hasta este momento Pues nuestro grupo de perfiladores Está tratando de entender Qué fue lo que la OIOXISA Hizo en las últimas 24 horas Con quien habló, dónde estuvo Si recibió llamadas Si realizó llamadas Al mismo tiempo hay un equipo de investigadores Que anda en la zona Entrevistando personas Que nos puedan dar un dato Para entender con exactitud La motivación de la sospechosa Al mismo tiempo pues Se está tratando de establecer Un patrón victimológico Que nos ayude a esclarecer La mecánica de los hechos Los investigadores de la DPI Buscan confirmar el móvil del asesinato Y si la sospechosa es estudiante Del Instituto Central Vicente Cáceres Porque llevaba puesto Un uniforme similar Al llegar a casa de la víctima A quien le disparó fríamente Habría que ver primero Si en realidad es estudiante del central Pero muy evidente Muy evidente para mí De que utilizando un uniforme Le vaya a dar muerte a una persona Porque entonces es fácil Poderla identificar Yo creo que más bien Que es una nueva forma De operar De los sicarios Melani Celeste Corea De 22 años Murió poco después De haber ingresado A la sala de urgencia Del hospital Escuela Universitario Su cuerpo fue trasladado Al centro de medicina legal Y ciencias forenses Este caso pues ya está En manos de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida Que es la fiscalía Que conoce todas las muertes En nuestro país Las investigaciones Van a ser Realizadas Por los fiscales Quienes son ellos Los que dirigen Técnica y jurídicamente Las investigaciones Y el dictamen Médico forense De la causa Y manera de muerte De la joven Melani Celeste Corea Aguilar De 22 años Será Pues fundamental Para que los fiscales Inicien sus investigaciones Por razones legales Se omiten detalles Sobre los avances Relacionados a la investigación De este hecho Dada la condición De menor De la sospechosa Con el nombre Soy mujer Y mi voz se escucha Se desarrolló El encuentro De redes de mujeres De San Pedro Sula Con el que se busca Empoderar a las féminas De barrios Y colonias Vulnerables De la ciudad Además de no permitir La violencia En sus hogares Un flagelo Que sigue afectando A muchas mujeres Y que incluso Ha desencadenado La muerte De alguna de ellas Y no hay tregua Yo no sé Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Entonces es lo que Tratamos nosotros De abrirle los ojos A la mujer Mujer no dependa Solo de su marido Porque por eso Es violencia Esa mujer Que cree Que si lo va a denunciar Ya no va a tener comida Pero por qué Porque depende Depende del hombre Mujeres Nosotros podemos Salir adelante También solas En la actualidad Más de mil setecientas Mujeres líderes En sus comunidades Integran al menos Veinte redes De mujeres En San Pedro Sula Con el fin De hacer valer Sus derechos Y transmitir Sus conocimientos Entre otros Quehaceres En medio De los gritos Desesperados Y la frustración De saber Que quizá El asesinato De su pariente Quedará En la impunidad Familiares De Jesús Sosa El conductor De un autobús De transporte Rey Express Asesinado A manos De sicarios El jueves Piden a las autoridades Que implementen Medidas efectivas Para evitar Más muertes De empleados Del sector Transporte El hecho Ocurrió En el desvío A la colonia Del Country Cuando el motorista Jesús Sosa Conducía la unidad De transporte De la empresa Rey Express Que cubre la ruta Entre Tegucigalpa Y San Pedro Sula Hoy su esposa Entre lágrimas E impotencia Se pregunta Que pasará Con sus tres hijos Él no se metía Con nadie Y no sé Por qué lo mataron Que no se quede La muerte De él impune Porque ya No es justo Yo tengo Mis tres hijos Y se quedan Así Sin padres Solo por Por Al momento Del ataque El conductor Se dirigía A abastecer De combustible Por lo que Terminó chocando Contra una bomba De la gasolinería Hoy la empresa De transporte De Rey Express Decidió suspender El servicio Debido al asesinato De Sosa Y sin querer Brindar ningún tipo De declaración Se limitó A publicar A través De las redes Sociales Una nota De duelo Donde se acuerda El retorno De actividades Este sábado 12 de octubre Hasta ahorita Pues son los Órganos de investigación Los que están Esclareciendo Y siguiendo Los móviles Del incidente Para después De terminar Y dar Con el paradero De los Que perpetraron Este hecho Lamentable Mientras Dirigentes Del transporte Lamentan Que las cifras De muerte De sus compañeros Sigan en aumento Pese a la creación De unidades De vigilancia Investigación Y seguridad Que a su criterio Solo evidencian La incapacidad Del estado Frente a este Flagelo Y tienen Tienen conocimiento De las cosas Tienen información Tienen comunicación Dicen que tienen Sistemas de investigación Fuertísimos Pero donde están Realmente Porque esas denuncias No son nuevas Hay un tema De una talabada Que ha salido En todas las terminales Y la conocen Pero el ataque Es mínimo Entonces Donde estamos A quien vamos a acudir O simplemente aquí Para que no le maten A nadie Hay que seguir pagando Y pagando Sale otro grupo Hay que pagar Sale otro grupo Hay que pagar Y a veces Se detienen las muertes Por eso Porque se accede A pagar Porque al final Donde puede O sea Solo que busquemos Al Chapulín Colorado Y es lamentable O sea Son vidas humanas Creo que no es justo Que quieran seguir viendo Esta situación De manera indiferente Galo condenó Que cada año Se pierdan más vidas En hechos Como el de este jueves Por lo que culpa A las autoridades Encargadas Por no cumplir Las promesas Y olvidar Al rubro del transporte Gabriel Andino Telenoticias Pérdida de potencia Habría sido la causa O pérdida de potencia En el motor Habría sido la causa Para que una avioneta De la Fuerza Aérea Hondureña Con dos tripulantes Se accidentara este día En un predio cercano A una de las pistas Del aeropuerto Ramón Villeda Morales Afortunadamente Y aunque la aeronave Resultó con daños Considerables El capitán Y el teniente A bordo Salieron ilesos El incidente Se registró Después de 40 minutos De vuelo De la aeronave Personal de bomberos Del aeropuerto Y un equipo de auxilio Llegaron al lugar Para asistir a los pilotos Y levantar El informe Del accidente Este viernes La coalición Por la renovación Del convenio De la Maxi Lanzó una campaña Con el objetivo De concienciar A la población Sobre la necesidad De renovar El convenio De la misión Al tiempo Que Se pidió Al presidente Juan Orlando Hernández Que esta renovación Se realice Lo antes posible Y de manera Íntegra Con un intercambio De notas Con el secretario General De la OEA Durante el lanzamiento De la campaña Renovación Contra la corrupción Este día La coalición Por la renovación De la Maxi Demandó al presidente Juan Orlando Hernández Renovar sin retrasos Y de manera Integra El convenio De la misión A través de un intercambio Sencillo de notas Con el secretario General De la OEA Luis Almagro Y sin límites Es porque el convenio Realmente ha funcionado Lo que no ha funcionado Y los obstáculos Lo hemos recibido Por parte del mismo Sistema hondureño Las zancadillas Que ha dado el Congreso Con la ley de presupuesto Para sacar libres A los diputados Vinculados en pacto De impunidad O con la reducción De penas En el nuevo código penal Y así pues yo le podría Dar un número De zancadillas No es un tema De convenio El convenio Está bien Está trabajando Y nosotros Para que pueda continuar Con seguridad Necesitamos El simple caje de notas Para lograr La renovación En este evento Se explicó Que la petición De la renovación Del convenio Surge por los resultados Que a lo largo De tres años Ha tenido la Maxi Se indicó Que entre los 13 casos De alto impacto Presentados Ante los juzgados Competentes Se identificó Un daño social De más de 444 millones De lempiras Unos 18 millones De dólares Cifra que podría aumentar Si a la UFESIC Se le permitiera Trabajar Con más libertad Nosotros creemos Que la UFESIC Tiene que tener autonomía Y la autonomía Tiene mucho que ver Con poder hacer Contrataciones Y poder ejecutar Cosas Que son propias De su competencia Como investigaciones Financieras Etcétera No estamos diciendo Que las separen Del Ministerio Público Se trata de fortalecer A la UFESIC Por medio del Ministerio Público O una instancia Que del lado del Estado Se considere prudente Se ejemplificó Que el juicio Que enfrenta El exdiputado Juan Antonio Hernández Es un referente Del daño Que se le ha ocasionado A la institucionalidad Del país De ahí La necesidad De renovar El convenio De la Maxi Porque también Realiza un trabajo De fortalecimiento Institucional Al acompañar A la UFESIC Al Ministerio Público Y colaborar Con la creación De los circuitos Judiciales Especiales Anticorrupción Refleja Que toda Esa institucionalidad Formal Que conocemos Ha estado allí Muchas veces Utilizada Como instrumento Para legalizar O para pretender Legitimar Pero lo que ha Funcionado Es la institucionalidad Perversa Ilegítima Mala Negativa Que es el clientelismo Que es las redes De corrupción Las redes De crimen Organizado Es por ello Que la campaña Que inició Este día Lleva como finalidad Empoderar a la ciudadanía Sobre la necesidad De renovar El convenio De la misión La campaña Lleva por nombre Renovación Contra la corrupción Consiste en poner En la agencia pública El debate De por qué debe ser Renovado El convenio Que había De la misión Contra la corrupción En la impunidad Los elementos principales Es darle a conocer A la ciudadanía De a pie Qué hace Cómo funciona Y con quién Trabaja la misión Hasta dónde puede llegar Y qué es lo que no puede hacernos La campaña Se difundirá A través de las redes sociales Y de varias Radiodifusoras Del país Los miembros De esta coalición Y responsables De lanzar esta campaña Aseguran que no quitarán El dedo del renglón Hasta lograr Que el presidente Juan Orlando Hernández Renueve el convenio De la Maxi Convenio que vence El próximo 19 de enero Raquel Lazo Telenoticias La próxima semana El Congreso Nacional De la República Terminará de aprobar La ley De consolidación De deuda Los detalles El ministro del trabajo Espera que al cierre Del 2019 La inflación Oscile entre 4 y 5% Lo que está acorde Con el costo De la canasta básica Familiar Y el aumento Al salario mínimo Para el 2020 Nosotros tenemos Un monitoreo Constante Sobre todo En el comportamiento De la canasta Podemos decir Que ha sido estable Ha ido Claro Ha subido Conforme a la inflación Hay una relación Creemos que va a cerrar Entre un 4.3 4.5 La inflación Sigue manteniéndose Controlada Todos los últimos años Ha sido controlada Pero obviamente Eso tiene una relación Con el salario Ya el salario mínimo Para el 2020 Ya lo tenemos Estructurado Y negociado El gobierno La empresa privada Y los trabajadores Desde el año anterior Negociaron el aumento Al salario mínimo Para el 2019 Y el 2020 En enero próximo Entrará en vigencia El incremento El cual será De un 6% La nueva ley De consolidación De deudas Que será aprobada La próxima semana En el Congreso Nacional Además de Consolidar la deuda Permitirá Controlar El endeudamiento Ya que No va a facilitar Ahí dependiendo Del seguro Que compre El minuto financiero Es presentado Por Banpaís Deja de hacer Malabares Con tus deudas Y consolídalas Con la mejor Cuota del mercado El próximo martes Será aprobada La ley De consolidación De deuda La cual Permitirá A más de un millón De hondureños Que laboran En la empresa Privada Y el gobierno Unificar sus créditos Reducir la tasa De interés Y aumentar el tiempo Para cumplir Con la obligación Luego de recibir Este beneficio Nadie puede endeudarse Arriba del 40% De sus ingresos Según la nueva Legislación Una vez que pasa eso Lo que va a ocurrir Es que el trabajador Va a tener un registro En la Comisión Nacional De bancos De tal forma Que una vez que consolidó No pueda volver A comprometer Hasta un 40% De su salario En la consolidación De deuda Participarán bancos Cooperativas E institutos De previsión Los trabajadores Podrán readecuar Con la institución Financiera Que les ofrezca La mejor tasa De interés Por eso en la ley No dejaron techo Ni se regulará Este cobro No se está Estableciendo Ningún techo En la tasa Siempre va a ser Objeto de negociación Entre el cliente Yo pienso Que también Hasta las mismas Empresas Pueden Hacer alguna Especie de negociación Con las instituciones Financieras Para que tengan Las condiciones Más favorables El gran propósito De esto Es un propósito Humano Que la gente Mejore sus condiciones De vida Que la gente Tenga más Disponibilidad De su dinero Porque si usted Al final Hay personas Que solo ganan 10 lempiras En su sueldo 50 lempiras De que puede Vivir a la persona Entonces lo importante Es que tenga Mayor capacidad En sus ingresos Y que le sobre Un poco de dinero Para mejorar Sus condiciones De vida La norma La norma También permitirá La compra De un seguro De desempleo El cual No es obligatorio El trabajador Que lo adquiera Estará cubierto Hasta por espacio De medio año Si queda Sin empleo Entonces después De seis meses Si la persona Está desempleada Entonces entra Este seguro Por una cantidad Específica También Y se le cubre Hasta cierta cantidad De cuotas La nueva ley Cubre solamente A los empleados Públicos O privados Que reciben Su pago Vía planilla Y jubilados Ya que el patrono Deberá hacer Las deducciones Mensuales Para entregarlo A la institución Financiera Que otorgó La consolidación El minuto financiero Fue presentado Por Banpaís Deja de hacer Malabares Con tus deudas Y consolídalas Con la mejor Cuota del mercado En nuestra Sección Educación Financiera Ahora le explicamos Por qué No se debe Caer en el error De considerar Un crédito Como una Extensión Del salario Educación Financiera Es presentada Por Cooperativa Elga Ser afiliado Te conviene Los créditos Se dividen En personales De vivienda Y microcréditos Estos no se deben Ver como un ingreso O extensión A su salario Sino como una Responsabilidad Adquirida Que debe honrar A corto, mediano Y largo plazo El crédito Son recursos Solicitados Para cubrir Una emergencia Una necesidad O invertirlo Por el cual También paga Un interés Tener en cuenta De que es un dinero Que tiene que pagarlo Tiene que pagarlo Con el costo Con el capital Que recibe Más el interés Que tiene Que pactó En la operación Pero nunca Debe de verse Como una extensión De sus ingresos O de sus salarios Sino que Para atender Un propósito especial Ya sea Una necesidad Por alguna enfermedad Por cualquier Situación Que uno a veces Se puede ver expuesto Educación financiera Fue presentada por Cooperativa Elga Ser afiliado Te conviene Como parte De la fuerza De tarea Del campo A la mesa Y ante El acaparamiento Del frijol En el mercado nacional Autoridades De la suplidora Nacional De productos básicos Banasupro Han activado En varios municipios De la zona norte Puntos de venta Donde a partir de hoy Se ofrecieron Se ofreció Este grano Como le repito A 10 lempiras La libra Igualmente Pues también Tenemos En los puntos De venta Banasupro A 55 lempiras La medida Y a 11 lempiras La libra Eso es un esfuerzo Que estamos haciendo Como le repito En aras de querer Defender al pueblo Hondureño De estas olas Especulativas Que se generan Y que tanto Afectan A la economía familiar Los frijoles A la venta Forman parte De la reserva Estratégica Del Instituto Hondureño De Mercadeo Agrícola Por lo que no Se justifica Un aumento Al precio De este grano Economía Hoy Es presentado Por Banco de Occidente Abra su cuenta De ahorros Hoy Y reciba Los mejores Beneficios Los importadores De mercadería Comenzaron A comprar Dólares Para pagar Sus deudas Y hacer Los nuevos Pedidos De mercadería Con miras A la temporada Navideña El mes de octubre Es crucial Para los comerciantes Quienes desde ahora Deben irse preparando Para surtir Sus negocios Y así Hacerle frente A la demanda Los pedidos Hay que hacerlos Desde octubre Este es el mes Que oportunamente Los importadores Deben comenzar A surtirse Con mercaderías Desde el exterior Independientemente De que se compren Al contado O el crédito Pero decía Que la divisa Siempre sigue Sigue siendo Objeto De demanda Porque Muchos Empresarios Si tienen deuda En el exterior Tienen que actualizar Amortizando A la cuenta O pagando La deuda Anterior Para ser Objeto De crédito Los grandes Empresarios Son optimistas Que las ventas Pueden mejorar Aunque reconocen Que la economía No pasa Por su mejor Yo creo que Mire Habiendo menos Circulante Entonces Hay menos dinero Que gastar Entonces Obviamente Algunos sectores Más que otros Pero todos Se han visto Afectados Por la falta De circulante Los comerciantes Estiman Que no habrá Un incremento Desmedido En la mercadería Porque el deslizamiento Del empira Frente al dólar Apenas alcanzó 30 centavos En lo que va del año Y la población No cuenta Con suficiente Circulante Economía Hoy Fue presentado Por Banco de Occidente Abra su cuenta De ahorros Hoy Y reciba Los mejores Beneficios Mire usted Que interesante La película Hondureña Café con sabor A mi tierra Está Prenominada A los premios Oscar De Del próximo año La noticia Positiva Es presentada Por Agua Azul Todo bien Todo azul Esta semilla Une a las familias La pre nominación A los premios Oscar De la Academia Del Cine Norteamericano Convierte a la película Hondureña Café con aroma A mi tierra Como el segundo film En llegar a esa instancia Y con opciones De ser nominado Para el galardón Más importante Del cine En la categoría Mejor película Internacional Segunda Ya hubo Una pre clasificación Con la película De Morazán Con Hispano Durón Nosotros somos la segunda Que ha sido escogida En esta nominación Para los premios 2020 De los Oscar Y estamos súper contentos Creo que Es una alegría Que deberíamos de tener Todo el pueblo hondureño Este año Un total de 93 Largometrajes De varios países Están en sala de espera Para entrar En los finalistas Nos sentimos muy contentos Como hondureños Más que como Casa productora El poder mostrar Y llenar Los estándares Internacionales Con cada película Café con sabor A mi tierra Y ser nominado Entre 92 países Y seleccionado Como película Hondureña Para representar El país Nos llena de orgullo Y es como Cuando la selección Clasifica al mundial Y bueno Vamos a hacer Todo lo posible Ya estamos uniéndonos Con el BID Y con el Instituto Hondureño De café Para poder crear La campaña macro Y crear el eco Correspondiente Para que Los hollywoodenses O Hollywood En general Realmente Conozca el sabor Verdadero Y el sacrificio Detrás de la taza de café Que ellos consumen Propiamente Café con sabor a mi tierra Es una película Basado en hechos reales Donde se muestra El sacrificio Y el trabajo De una familia Que se dedica Al cultivo de café Y todo el proceso Es una preclasificación Es un gran logro Primero puede ser Clasificados Aquí en Honduras Para Con café con sabor a mi tierra Representar a Honduras En estos premios Luego El siguiente logro Es ser aceptado Porque no todas las películas Son aceptadas Por la academia Varias ya fueron rechazadas La pre nominación La confirmó El comité seleccionador De Honduras Y la cinta Se estrenó En los cines del país Durante el pasado mes de agosto Con excelentes comentarios Televisentro Y emisoras unidas Son parte De esa cinta La noticia positiva Fue presentada por Agua Azul Todo bien Todo azul Más de un 30% De adultos mayores Y mujeres embarazadas Especialmente Están Desprotegidos Contra la influenza Por no aplicarse La vacuna Las autoridades sanitarias Del país Lamentaron hoy La apatía De la población Para vacunarse Contra la influenza Y estiman Que más de un 30% De las mujeres embarazadas Y adultos mayores Quedaron desprotegidos Contra la enfermedad En este año No se logró La meta esperada De proteger Al 95% De las embarazadas Y de los adultos Mayores A nivel nacional La cobertura Quedaron inferiores Al 70% En estos grupos El riesgo Es que esta población Que es población De riesgo Que es la población Que se trata De proteger Porque es la población Que al enfermar Se puede requerir Hospitalización Incluso llevarla A la muerte Es que si se presenta Una elevación De los casos De influenza En el país Y esa población No está protegido Pues tiene riesgo Esa población De ser hospitalizada En lo que va del año Se reportan Cerca de 200 casos De influenza AH1N1 Y una persona fallecida Sin embargo Durante el 2018 La patología Cobró 22 muertes Por eso Llaman a la población Que acudan A los centros De atención A vacunarse Tenemos que estar conscientes Y aquí me dirijo A la población De que las vacunas Previenen enfermedades Las vacunas Son para evitar Que nos enfermemos Por lo tanto La influenza Es una enfermedad Que mata Cientos de miles De personas En el mundo entero El año pasado Tuvimos un número Alto de muertes Para Honduras Así es que Estuvimos en más De 20 muertes Por influenza En los últimos años Honduras fue un país Referente en Latinoamérica Con las campañas De vacunación Al alcanzar coberturas Hasta de un 100% Pero la indiferencia De la población Más otros factores Como la inseguridad Impidieron sostener El objetivo Sí, el llamado A toda la población Recuerden que Esta vacuna Que la Secretaría De Salud Y el Gobierno De la República Están ofreciendo Y es gratuita Así es que Lo único que tiene Que hacer la población Es desplazarse A los establecimientos De salud Sin embargo El éxito De años anteriores Durante las campañas De vacunación Permitió que La Organización Panamericana De la Salud Entregara hoy 20 vehículos Para cada una De las regiones Sanitarias del país Valorados en más De 12 millones De lempiras Con el fin De fortalecer Los programas De vacunación Desde que se emitió La alerta verde El pasado 3 de octubre Hasta la fecha La Comisión Permanente De Contingencia Copeco Reportó el fallecimiento De cuatro personas Dos de ellas Menores de edad Originarios De la ciudad De Choluteca Una persona De la tercera edad Y el fallecimiento De otra de 46 años En el departamento De Olancho El comité De alerta De Copeco También contabiliza Un total De 175 familias Afectadas A nivel nacional También tenemos Un dato De 175 familias Que resultaron Afectadas Desde el 3 Hasta el 11 De octubre De lo que va De esta alerta En diferentes Departamentos Más que todo Por calles Desanegadas Viviendas Que se les ha introducido Agua Caída de árboles Sobre algunas viviendas También así como Levantamiento de techo Por los vientos Rachados Copeco Decidió extender Por 24 horas Las alertas Que están emitidas Para seis departamentos Y también En municipios Aledaños Al río Ulúa Debido a que las lluvias Continúan Y el nivel de esto Se incrementa Extender por 24 horas Más Las alertas Que ya estaban emitidas Que es la alerta verde Para seis departamentos Que son Ocotepec Copán Santa Bárbara Lempira Intibucá Y Comayagua Así como también Para los municipios De los De Aledaños Al río De Ulúa En Cortés En Atlántida Y Yoro Así como para los cinco municipios Que están aledaños A la cuenca del río Chamelecón En Cortés Copeco También reitera Esta recomendación Asegurar Techos Y objetos De altura Como prevención Ante los vientos Rachados Evitar Cruzar ríos Y quebradas Limpiar canales Y desagües Y suspender actividades Al aire libre Cuando se presente Actividad eléctrica El estado del tiempo Es presentado por Arrecife Tours Viaja con Arrecife Tours Punto com Y deja tu viaje En manos de expertos Reserva tu próximo viaje Al 2276 77 77 Hola que tal Para este fin de semana Las condiciones del tiempo Se presentarán inestables En el territorio nacional Estamos siguiendo la pista De una baja presión Que se formaría Al este de Costa Rica Y haría su ascenso En sociedad Con la zona Intertropical De convergencia Bordeando La costa caribeña De Nicaragua E ingresando Para el día lunes Sobre la región De la mosquite En el territorio Hondureño Para esta jornada Sabatina Las condiciones Pues serán lluviosas Hacia el final de la tarde En buena parte De la región oriental Algunas áreas Del centro Y occidente Y para el día domingo Pues la condición Es aún más inestable Y tendremos Abundante precipitación En buena parte Del territorio Incluso los valores Menores en el occidente Las temperaturas No irán tan arriba Andarán entre 25 Y 30 grados celsius Para esta jornada De sábado Y también para el día domingo Y bueno Se ha formado Una tormenta subtropical Tiene el nombre de Melisa Está dejando Fuertes inundaciones En el estado En parte De Estados Unidos Ahí en la costa este Y también estamos Por supuesto Pendientes De lo que pasa En el Pacífico Con algunas bajas presiones Y esta Justamente De 1.800 milibares Que estaría dejándonos La próxima semana En el inicio El lunes y martes Días fuertemente lluviosos En el Pacífico También se están formando Algunos fenómenos En la parte alta Melisa Que ya les decía Tiene vientos De 95 kilómetros por hora Pero hasta el fin de semana Se irá debilitando Y miren Esta será La primera botella De papel Para los que Les encanta La cerveza Bueno Lo podrán hacer De forma Saludable Con el medio ambiente Por lo menos Amigable con el medio ambiente Porque será la primera Botella de cerveza En su totalidad Reciclable Y hecha Elaborada de papel Muy pronto saldrá Al mercado A todos Feliz fin de semana Cuídense mucho Siempre las queremos Como televidentes Y no como noticia Que la pasen bien El estado del tiempo Fue presentado por Arrecife Tours Viaja con ArrecifeTours.com Y deja tu viaje En manos de expertos Reserva tu próximo viaje Al 2276 7777 Escuche por qué se debe Aprobar la renovación Del convenio de la Maxi De forma indefinida Y sin límites Es porque el convenio Realmente ha funcionado Lo que no ha funcionado Y los obstáculos Los hemos recibido Por parte del mismo Sistema hondureño Las zancadillas Que ha dado el Congreso Con la ley de presupuesto Para sacar libres A los diputados Vinculados en pacto De impunidad O con la reducción De penas En el nuevo código penal Y así pues yo le podría Dar un número De zancadillas Este video Donde se ve Al exdiputado Juan Antonio Hernández En reunión Con el exjefe De los cachiros Es la primera prueba Videográfica Presentada por los testigos De la fiscalía En los primeros Siete días del juicio No se vaya A la cama sin conocer Fue presentado por Diumsa Y su nueva Ahorromás Más que una membresía Un mundo de beneficios Adquiérela ya Los despedimos Con la 5 de TN5 Deseándoles Un buen fin de semana Ex líder del cartel De los cachiros Devis Maradiaga Presenta un video De reunión Con Tony Hernández En el séptimo día Del juicio El exjefe De los cachiros Reconoce Haber asesinado A 78 personas Y asegura Que pagó sobornos A presidentes hondureños Y al secretario De seguridad Julián Pacheco Y a varios diputados Coalición Por la renovación Del convenio De la MAXI Pide el presidente Juan Orlando Hernández Renovar cuanto antes El acuerdo Y de manera íntegra Familiares Del conductor De bus interurbano Acribillado En Comayagüela Ruegan para que El crimen No quede en la impunidad La película Hondureña Café con sabor A mi tierra Competirá Con otras 93 En la categoría De mejor película Internacional De los premios Oscar